qué tal amigos yo soy usual bienvenidos a este nuevo vídeo como pueden ver estoy grabando aquí mi cabello aproximadamente está como de un centímetro y medio a dos centímetros de crecimiento voy a hacer un reto amigos voy a hacer un reto para mí lo que tengo pensado es si me voy a cortar el cabello pero va a ser una forma un tanto difícil por qué porque voy a intentar cortármelo yo solamente amigos sin nadie más lo que tengo en mente es con el apoyo de una bandeja como pueden ver al ponérmela pues por aquí se puede ver cómo hace como cierto cierta curvatura yo lo que tengo planeado esperemos que todo salga bien es ir pasando la máquina del número 0 hacer un contorno por todo esto y no sé qué es lo que vaya a pasar si todo sale mal me voy a cortar pelón totalmente esperemos que no bueno amigos aquí ya tengo listo con ayuda de esta sábana para protegerme de todo el cabello como todavía lo tengo algo corto no muy corto diría pero si algo corto pues si me llega a caer el cabello en mi piel en mi ropa pues no va a ser nada cómodo amigos así que esperemos que esté cubierto de lo mejor lo que yo tengo en mente es digamos que por aquí pasa el contorno de la bandeja con el 0 me voy a quitar todo esto todo esto porque sea sencillo no voy a poder hacerme desvanecido obviamente porque no voy a poder calcular esperemos que todo salga bien amigos y bueno empecemos en el fondo de la belleza Así es como va luciendo Ahí se puede ver amigos Yo creo me voy a dejar así Me voy a hacer un nuevo estilo Por acá medio pelón Por acá con pelo Amigos voy a acudir a mi espejo Voy a quitarme esta parte de aquí Bien, bien, bien Y regreso Listo amigos así es como luce Ya le hice bien Acá le intenté Hacer lo mejor que pude Yo creo que es pasable Es aceptable Bueno, vamos a analizar El progreso Y lo que estaba haciendo Era cortarme esto Como lo vieron en cámara rápida Hay un problema Ya no me alcanzo muy bien Y amigos Ya se cansó algo mi mano De estar intentando aquí Pues dejar de lo mejor posible Bueno amigos Pues yo creo que hasta aquí Le voy a dejar La verdad Si es algo complicado Más porque Pues no tenía un espejo fijo Que me ayudara por aquí Voy a solicitar algo de ayuda amigos Para que intenten emparejarme Bastante bien toda esta parte Pero aún así Sin acudir a un peluquero Vista aérea Bueno amigos Vamos a hacer Que me lo arreglen Listo Así es como me quedó Pues yo considero Que no me quedó tan mal Pero tampoco Tan perfecto Díganme en los comentarios Del 1 al 10 Ahora sí Que tal me quedó Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Me despido Yo aquí voy a disfrutar De este nuevo look Sin más que agregar amigos Yo soy Usual Y nos vemos En otro video